Enseguida le voy a pedir que pase al frente al licenciado Marco Antonio Sánchez y presentarlo con ustedes. Marco Antonio Sánchez es un hombre contemporáneo, empresario, emprendedor, estudió la licenciatura de Derecho en la UNAM, es apasionado y experto de la movilidad sostenible, con más de 10 años de experiencia en vehículos eléctricos y desarrollando proyectos de movilidad sustentable. Es presidente fundador de AMBES, Asociación Nacional de Vehículos Eléctricos y Sustentables AC. Es asociación técnica y científica que nace en 2015 de la motivación de un grupo de personas apasionadas por la movilidad sostenible, la ciencia y tecnología en crecimiento económico sustentable y la salud, con el fin de promocionar las actividades de la empresa y profesionales dedicados al tema en México y Latinoamérica. Sin más preámbulo, le cedo el micrófono al doctor Marco Antonio Sánchez Contreras, quien nos va a hablar el día de hoy de la movilidad sostenible que estamos teniendo hoy en día en nuestro país. Adelante doctor, el micrófono es de usted, gracias. Muchísimas gracias a CESBI por esta atenta invitación a este a este expo CESBI dos mil veintidós. Muchos hablan de la movilidad sustentable o de los vehículos eléctricos y ponen un título como el futuro es ahora. Yo les comento que la movilidad sustentable no es ahora, estamos, diríamos, es en el pasado. La movilidad sustentable inició siendo vehículos eléctricos, los vehículos convencionales como los conocemos hoy por hoy, nacieron en eléctricos en los años de mil ochocientos, casi mil novecientos, fueron los primeros vehículos que existieron, eran eléctricos. De ahí ha ido una evolución constante de los vehículos eléctricos, después vino un cambio a lo que es vehículos de combustión interna. Bueno, afortunadamente se ha retomado la industria después de muchos años el camino a una movilidad sustentable, no solamente para el cambio climático, para el combate al cambio climático, sino por cuestiones de salud y movilidad. La movilidad es un derecho humano que tenemos todos, pero aparte de ese derecho humano debe de ser considerada la movilidad sustentable como un derecho humano ya también una obligación. Por eso todos los países han firmado acuerdos a nivel internacional para el cambio climático, se han puesto fechas límites para la producción y fabricación de vehículos eléctricos, perdón, vehículos de combustión interna en el mundo, dos mil treinta, dos mil cuarenta y dos mil cincuenta. Esto es de suma importancia porque la industria ya se está transformando. Es por eso que estamos aquí, porque también la industria tanto de mecánicos, ojalateros, técnicos, se ve de transformar e ir migrando también a esta parte importante. No solamente es que la gente compre un vehículo eléctrico. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen un vehículo eléctrico o se han subido a un vehículo eléctrico o de mínimo una bicicleta eléctrica, un patín eléctrico, un automóvil o un autobús? ¿Quiénes de ustedes? Uno, dos, cinco. La experiencia de tener un vehículo eléctrico es completamente diferente a uno de combustión. Es completamente otro universo. Su servidor desde mil novecientos dos mil dieciséis, perdón, tengo un vehículo eléctrico. Desde esa fecha yo no sé de talleres mecánicos, no sé de gasolina, no sé de hoy no circula, doble hoy no circula, circulo todos los días. Tenemos, es más económico un vehículo eléctrico que uno de combustión en cuestiones de combustible o de energía. Son un poco más caros, pero en el paso del tiempo son más económicos, porque hay que tomar en cuenta que a la hora de tener una unidad eléctrica, la que sea, ya sea un automóvil, bicicleta, autobús, camión, los consumos en energía caen gradualmente de manera importante, así como los gastos de mantenimiento preventivo, correctivo. Y a la larga resultan esos ahorros de suma importancia que queremos para las empresas, para la industria, para el particular. Entonces, es esta parte en la que estamos trabajando nosotros como asociación, impulsando no solamente la información de vehículos, sino haciendo proyectos de movilidad sustentable. Una de las ramas que estamos impulsando para la industria es la reingeniería, que nosotros le llamamos así, en la América Latina le dicen el retrofit. Nosotros no estamos en común acuerdo con ese eslogan, porque es usar unidades viejas y hacerlas nuevas. Entonces, nosotros hablamos de reingeniería de vehículos de combustión interna a eléctricos, porque puede ser cualquier unidad, incluso nuevas salidas de fábrica, vehículos de combustión. Que hacemos una completamente estudio de la unidad para poder retirar los sistemas de combustión, para poder integrar los sistemas de eléctricos a una unidad, preservando todos los sistemas de seguridad de agencia o de fábrica. Eso es algo importante. Todos los elementos deben contar con normas nacionales, con normas internacionales para este tipo de vehículos. Esto, ¿qué pasa con la situación con las empresas? Esto da una oportunidad a empresas de poder adquirir o tener su propia flota, convertirlas a eléctricas y tener un gasto y ahorro en este trabajo, comparado con comprar unidades nuevas eléctricas. Esto también incursiona a una nueva industria, una industria naciente que está surgiendo con este tipo de reingeniería. Talleres o pequeñas naves o grandes naves a nivel internacional se están implementando para hacer estos trabajos. Creación de nuevos negocios, creación de empleos, creación de nuevas tecnologías y esto es el paso para también creación de nuevos vehículos. Esto ha sucedido no solamente a nivel internacional, se está sucediendo aquí en México. Una de las empresas más importantes en México y que también está trascendiendo en el mundo es una empresa que fabrica pan a nivel nacional. Ellos empezaron a adaptar estos vehículos para transportar sus mercancías y ¿qué hicieron? Realizaron su propia empresa para fabricar sus propios vehículos para transportar y ahora ya también venden unidades a personas que quieran estos vehículos. Entonces, una empresa que se dedicaba a hacer pan, ahora también se dedica a la movilidad sustentable en uno de sus ecosistemas. Entonces, esto demuestra que está cambiando el mundo como conocemos, está cambiando la industria automotriz como la conocemos. Nuevos actores han surgido, nueva industria, un ejemplo Tesla, que todo el mundo lo conocemos, es una empresa reciente y que ha desbancado a mucho de la industria automotriz que conocemos hoy por hoy. Por innovación, por tecnología, por pensar diferente y por hacer acciones diferentes. Entonces, eso es muy importante para todos ustedes que están aquí, que vienen a este expo para ver temas diferentes en la industria. Que también estamos presentando que los vehículos se están haciendo con nuevos materiales y eso es importante para los mecánicos, para los ojalateros, para los pintores. Están utilizando materiales compuestos como fibra de carbono para producir los vehículos, chasis de aluminio y de otros materiales compuestos. Entonces, eso se van a enfrentar también ustedes para poder preparar este tipo de vehículos. Nosotros como asociación damos cursos para este tipo de proyectos de reingeniería de vehículos de combustión interna de eléctricos. También para el diagnóstico y reparación de vehículos tanto híbridos como eléctricos. Eso es algo también importante que ya está. Es una industria que también está solicitando expertos en este tema y que los talleres que empiecen a tomar estos cursos pueden ser los pioneros y que son los que van a estar avanzando en este tema. Eso es algo muy importante que deben de tener en mente. También algo importante es la renofactura tanto de vehículos, de baterías para vehículos híbridos o eléctricos. También es una industria que ya está tomando un fuerte impulso a nivel internacional y que en México ya se están haciendo estos trabajos. Que lógico, debe ser realizado por personas capacitadas, certificadas, con elementos de seguridad y lo que siempre nosotros hablamos es con proveeduría original. Eso es algo importante. Otro de los elementos importantes de la movilidad sustentable que es una de las bases es la infraestructura. Un vehículo eléctrico es importante que tenga una infraestructura. ¿Cuántos de aquí saben cuál es el lugar idóneo para cargar un vehículo eléctrico? ¿Cuál sería el lugar importante para cargar un vehículo? El primer lugar. ¿En un centro comercial? En su casa. ¿En un centro comercial? Exactamente. Pero el lugar idóneo es en tu domicilio o en tu empresa. Esa es la primera estación de carga de un vehículo eléctrico. Todos los vehículos eléctricos, tanto de fábrica, convertidos, tienen un cargador a bordo que se enchufa en la pared. Cuando tú duermes y tú eres una persona particular, tú duermes y mientras duermes cargas tu vehículo y cuando amaneces ya está cargado y puedes salir a hacer tus viajes. Si eres una persona que trabaja en una flotilla o en una aplicación, cargas tu vehículo en tu domicilio y sales al otro día a cargar. ¿Eso qué hace? Lo que no hace un vehículo de combustión. En tu casa, en tu domicilio no puedes tener una bomba de gasolina o de diésel. Los segundos lugares para cargar es, como dices, un centro comercial. Nosotros le denominamos recargas de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a hacer mis compras a un centro comercial o voy a un congreso, estaciono mi vehículo en un hotel, en la oficina, únicamente recargo mi vehículo para mantener esa carga. No son lugares para cargarlo al 100%. Mucha gente lo utiliza, que va al centro comercial y se avienta 5 o 6 horas para cargar su vehículo. Ahorita una carga tipo 2 para un vehículo lo está cargando en 2 horas aproximadamente. Entonces, en lo que tú vas al cine, vas a hacer tus compras, tu vehículo está cargado completamente. Pero son recargas de oportunidad. Igual que están en la vía pública, en hoteles, restaurantes y en otros lugares, estacionamientos públicos. Entonces, es importante la infraestructura. Y eso es una de las bondades de la movilidad sostenible. Que podamos poder encontrar aquí en la Ciudad de México. Y en México ya encontramos estaciones de carga para vehículos eléctricos donde sea. La infraestructura hoy por hoy en México es suficiente para estos vehículos. Y se está trabajando para ir implementando más este tema. Hay dos vertientes de la industria. Los que estamos generando estaciones de carga para estos vehículos. Y la industria automotriz que está haciendo baterías más grandes. Unos están haciendo baterías más grandes para que haya posibilidad de que tener viajes más largos. Y otros para que cargues tus baterías en menor tiempo. Entonces, esto ya hace realidad que no solamente los vehículos sean para uso urbano, sino también para que hagan viajes a ciudades, a otras ciudades. Por ejemplo, BMW, Nissan, están haciendo una de las infraestructuras más importantes. Están haciendo corredores a nivel nacional. Uno de los más importantes es Puebla, Ciudad de México, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí. Cada 100 kilómetros están instaladas estaciones de carga rápida para que tú puedas hacer estos traslados de manera eficiente con estaciones de carga rápida. Entonces, esto nos da posibilidad de hacer ya estos cambios. Ya es una realidad los vehículos eléctricos. Ya también se está democratizando el vehículo eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que están bajando los costos y teniendo una buena autonomía los vehículos. Antes de decir un vehículo eléctrico era arriba de un millón de pesos. ¿Quién tenía para un vehículo eléctrico? La mayoría no. Ahora ya el vehículo más económico de la industria aquí en México está a 430, 460 mil pesos. Es un vehículo que tiene una autonomía de más de 300 kilómetros, que ya nos permite hacer los recorridos que a nosotros nos convenga. Entonces, es importante también que se va a ir democratizando aún más los costos. Van a ir bajando como aumenten las demandas, la oferta y la demanda. Siempre es importante. Van a bajar estos costos y también va a aumentar la infraestructura y las presencias. Pero uno de los principales lugares a donde debe haber movilidad sustentable es en transporte público de pasajeros. Nosotros en 2018 empezamos un proyecto que se llamaba Cero Carbono para el Transporte Público de Pasajeros. Y que es la transformación de estas unidades eléctricas. Que generamos empleos, nuevas plantas en sitio. ¿Qué quiere decir? Que en las principales ciudades se puede implementar una planta para esta transformación sin los altos costos de ser una planta para fabricar vehículos eléctricos. No es lo mismo fabricar un autobús desde cero, hacer la transformación. Entonces, creas fuentes de empleos, creas un impacto económico en ciertos países, en ciertos estados, en ciertos municipios. Y generan empleos directos e indirectos y la industria de partes también genera productos para este tipo de proyectos. Impacto al medio ambiente, reduce los gases de efecto invernadero y también impacto en la salud de los habitantes. Porque lógicamente, al ver menos emisiones de gases de efecto invernadero, impactas menos a la salud de las personas, tanto en la cuestión respiratoria como auditiva. Pero algo también muy importante es que es un círculo virtuoso. Cuando tú ves a alguien y te platica que tiene un vehículo, te cuenta cómo es, te cambia, te empiezas a interesar. Y la industria eso está haciendo. Las grandes empresas como FEMSA, como Grupo Modelo, como Bimbo, como ya están adaptando vehículos eléctricos a sus plataformas. Empresas de HL, FedEx, ya están adaptando estos vehículos. Y creo que son empresas grandes, de gran prestigio, que no pueden estar equivocadas. Al hacer sus números, al hacer sus cálculos, están adaptando eso porque también es un beneficio económico para ellos, aparte de ser medioambiental. Entonces, la movilidad sustentable no solamente es un vehículo eléctrico. Es una bicicleta, es un scooter, es una moto eléctrica, un autobús, un camión de logística. Esa es la movilidad sustentable junto con todo su ecosistema. Infraestructura, logística, talleres, reparación, mantenimiento. Todo eso es lo que es una movilidad sustentable. Y quiero invitarlos a que tomen la experiencia. Aquí tenemos un área de pruebas, pequeños vehículos por el espacio, a donde pueden tomar contacto con ellos. Hay una gran exposición de vehículos eléctricos de estaciones de carga para que conozcan un poco más sobre el tema y que se animen a dar el paso y cambiar desde ustedes el mundo como lo vivimos actualmente. Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Adelante. Quisiera que nos especificaras en cuánto se reducen los costos por eso de la misma energía al hacer esta conversión de eléctrico en el caso del uso de los transportes eléctricos para la movilidad. Claro que sí, mira, ese es un tema muy importante para nosotros centrar o recomendar a las empresas que hagan un estudio de factibilidad de cambiarse a un sistema de movilidad eléctrica o sustentable que puede ser hidrógeno o pueden ser otras tecnologías, no solamente vehículos eléctricos de pila, porque bueno, el hidrógeno también es un vehículo eléctrico movido por hidrógeno. Nosotros recomendamos que hagan un estudio, porque no es sencillamente cambiar un vehículo eléctrico por uno de combustión. Se tienen que tomar varios temas. ¿Cuánto kilómetros recorres tú al día en tu vehículo? ¿Cuánto compras tú de combustible al mes? Entonces, empiezas tú a hacer ese estudio de comparativo para sacar el número que tú me comentas. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos un estudio para el estado de Aguascalientes en el 2018 para la factibilidad de la sustitución de flota de autobuses de combustión interna eléctricos y uno de los concesionarios nos dijo que él necesitaba un camión que recorrera 50 kilómetros al día. Dije, ¿por qué 50 kilómetros? Es que mi recorrido es de 25 kilómetros, la ruta es de 25 kilómetros, entonces con 50 yo recorro mi ruta y puedo cargar y volver a... Hicimos el estudio y resulta que ese camión que recorría una ruta de 25 kilómetros según el concesionario recorría más de 500 kilómetros al día porque tenía el camión vuelto loco circulando todos los días. Hoy por hoy el fabricante de autobuses eléctricos es de 300 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que tenía que hacer su ruta, según el de 25 kilómetros, que era real de 500 porque metimos apalatos de telemetría para hacer los estudios, no solamente ver el contador de kilometraje y resulta que recorrían 500 kilómetros. Entonces, ¿qué necesitaba él? Una pila de 250 kilómetros y hacer una recarga intermedia para poder completar su ruta. Le resultaba más barato adquirir un autobús de 250 kilómetros que uno de 300. Podía hacer una carga completa en una hora y media y podía completar su ruta. ¿Cuál es la reducción de costos de combustible? Porque, en general, desde un 40 a un 60% comparado de combustión a eléctrico, el kilowatt. Porque se hace la comparativa por precio de kilowatt por kilómetro recorrido a gasolina o diésel por kilómetro recorrido. Esa es la comparativa. Ese es el número fino que todos busquen. ¿Cuánto voy a gastar para recorrer un kilómetro con kilowatt con gasolina o con diésel? Bueno, sabemos que la mayoría de los vehículos que se meten en el sector es para eliminar los consumos de los caminantes. Pero, por ejemplo, las empresas, ¿cómo sería la inversión? Si yo tengo mi vehículo al hacer la conversión, el costo, los costos, por ejemplo, los servicios, por ejemplo, que traen desde los GPDs, los inversores de partículas de cero, que son los que también necesitan la contaminación, también estos los podemos nosotros convertir a eléctricos. O sea, si yo ya tengo un imparto, el costo, ¿cuál sería? O si se podría ya con el imparto hacer la aplicación de los biotecnos de combustible a eléctrico de cero. ¿Cuál sería más o menos el costo no sabría si me convendría comprar nuevos o convertirlos? Ok, mira, cualquier vehículo de combustión interna eléctrico, perdón, cualquier vehículo de combustión interna de gasolina, diésel, o es más, híbrido, es propensado a que podamos hacer la conversión o reingeniería a eléctrico, cualquiera. ¿Qué hacemos? Sustituimos el motor por uno eléctrico, quitamos todo lo que es el sistema de tanque de gasolina, escapes, y colocamos tanto baterías de alta tensión eléctricas como sus diferentes componentes. ¿Qué haces? También reduces el precio del peso del vehículo, lo eficientas, pero uno de los elementos es que te va a salir más barato convertir en una unidad que comprar la nueva eléctrica. O sea, te va a salir más barato hacer una reingeniería de un vehículo, de un camión, de ese tipo, que comprar lo nuevo eléctrico. Y te va a dar las mismas prestaciones que el de agencia. Lógico, ojo, que debe ser con personal capacitado, certificado, con elementos que cuenten con normas nacionales e internacionales, porque hay gente que está haciendo conversiones en su garage y pone anuncios de, oye, ¿quieres convertir tu vehículo de combustión? Yo te lo hago. Y hay casos a donde la gente va con estas personas, hace las conversiones y se queda con un problema porque está fallando, no tiene garantía, no le respetan regresa con él y dice, pues es que a lo mejor le hiciste algo, ¿no? Entonces, debe ser con gente capacitada, certificada y que para eso estamos nosotros haciendo estos, estamos haciendo estos cursos para certificarlos, para capacitarlos y es continuamente, o sea, esto está evolucionando constantemente. Entonces, la respuesta es, sale más económico realizar una conversión que comprar una unidad nueva. ¿Qué decimos? Es vehículos de sus cinco años, les vas a dar con una conversión una vida útil de más de diez años porque los motores eléctricos tienen una vida mínima de diez años o más de un millón de kilómetros. Las baterías hoy por hoy son de, de litio, fosfato, ferro, una de las que se utiliza comúnmente, están surgiendo otras químicas más eficientes que te va a dar una batería una vida mínima de diez años que no vas a tocar esa batería. No tiene mantenimiento ni el motor ni la batería. Eso también, eso es importantísimo, por eso se reduce los gastos de mantenimiento. Que le vas a dar mantenimiento, sistema de frenos, sistemas tradicionales que todos sabemos, frenos, amortiguadores, alineación, balaceo, checado del sistema de cableado, esos son los elementos que le vas a dar en mantenimiento. Entonces, hoy por hoy también, por eso estamos hablando de la reanufactura de baterías, algo importante. Que si ese vehículo durante su empieza a cargar menos, es como los celulares, empieza a retener menos la carga de estas baterías. Entonces, desde fábrica o de reconversión, cualquiera de los dos empiezan a cargar menos, obtener menos energía. Entonces, ¿qué haces? Llegas a un punto donde reanufacturas esa batería y la vuelves a dejar al 100%. Pero eso va a pasar en nueve, diez años y el costo va a ser menos a reemplazar esa batería al 100%. Un ejemplo que les voy a comentar, está un camión Gino nuevo que se les inundó un lote de más de diez camiones y todo su sistema híbrido colapsó, se dañó. ¿Qué hicimos? Renufacturamos la batería al 100%, se sustituyó inversor, controlador, convertidor, la EQ, se sustituyó vehículo que ya iba a ser vehículos que deberían de haber estado destinados para refacciones, se reinfacturó completamente el sistema híbrido y se dejó nuevo y los propietarios han tenido un ahorro de más de 300 mil pesos por unidad por hacer este trabajo. Entonces, son ejemplos de esto que estamos hablando, de gente que debe tener esa tecnología y empiezan a ver estos vehículos que tienen estas fallas y que puede ser un mercado muy bueno y que va a ser un mercado muy bueno para ustedes. Buenas tardes, en la siguiente si ¿me han preparado realmente con una consideración a las políticas actuales y las técnicas ¿está preparado para hacer frente a este cambio? ¿está lo que a día de hoy hay un poco de esto todavía? ¿pero en un futuro va a haber millones de algo que se acarga en un futuro realmente si estarían preparados para hacer esta situación y en qué tiempo se van estimando que se pasara a menos 50% de vehículos eléctricos y vehículos eléctricos y vehículos eléctricos ¿en qué te voy a hablar de un tratado con Estados Unidos y Canadá muy importante que eso nos beneficia en muchos aspectos en América Latina México es el primero uno de los países primeros en tener la mayor plata de vehículos eléctricos en América Latina somos un país grande somos un país de las mejores industrias de fabricación de vehículos eso es importante ya hay empresas que fabrica Ford fabrica en México hay otras empresas que están surgiendo como SACWA que está haciendo su proyecto también ¿qué necesita legalmente que estamos haciendo? ahorita se está desarrollando el plan para el desarrollo nacional de la movilidad eléctrica ¿qué está haciendo? es a través de la Secretaría de la Semarnat está CFE CONUE están empresas están asociaciones participando para la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica que tiene que ver leyes reglamentos normas tiene que ver con incentivos tanto fiscales como internacionales para el detonar la movilidad eléctrica ¿está preparado México? sí sí está preparado estamos trabajando por eso son estos foros para que ustedes también se preparen para esto ya no hay marcha atrás por eso decía que hay ya signados o firmados acuerdos internacionales el acuerdo de París uno de los más importantes y ya se fijaron metas 2030 2040 y 2050 no hay vuelta atrás eso no quiere decir que de la noche a la mañana ya todos vamos a tener vehículos eléctricos es una transición por eso son estas metas para que la industria para que las personas sepamos y nos empecemos a dar los pasos para esta transformación entonces si estamos preparados es lo que decía hace ratito la infraestructura actual que existe en México para los vehículos eléctricos es la suficiente es suficiente y hay más cargadores para vehículos eléctricos que vehículos eléctricos de hecho México es la que mayor flota de vehículos eléctricos tiene en América Latina eso es importante entonces si estamos preparados ahorita si y toda la industria está trabajando para ya migrar a esa parte tanto los gobiernos federal locales estatales municipales están poniéndose de su parte para esta parte lógicamente que todos tenemos que poner un granito de arena o dar los primeros pasos para que también todos desde nosotros hagamos los cambios necesarios no hay afectación por eso son los estudios que se deben de realizar no es lo mismo un motor para cargar ocho toneladas de combustión interna a un motor eléctrico que se requiere algo importante que los motores eléctricos su torque es más más fuerte la energía que no hay la caja de cambio que tiene que ser el proceso para poder mover la unidad es directo entonces se tiene que hacer el estudio saber qué motor es el adecuado que la autonomía que autonomía recorres con ese camión porque también es importante decir si tú dices yo recorro 100 kilómetros en día a día no puedes utilizar una pila de 100 kilómetros ojo porque para preservar esa batería tienes que tener dejar 20% o sea cargar al 80% máximo lo recomendable y no consumirlo al 100% es igual que los celulares te dicen no lo estés cargando al 100% y no lo dejes descargar es lo mismo con una batería entonces tienes que utilizar una batería de 100 para que te dé 120 kilómetros para que recorras esos kilometrajes sin dañar gradualmente esa batería no es que la dañes ahorita y ya mañana no te funciones sino empieza a perder poco a poco su recarga su carga de energía entonces si es viable si es viable porque hasta camiones de basura que son de alto tonelaje que cargan muchas toneladas existen ya hoy por hoy en eléctricos y de conversión ¿dónde? ¿dónde? ya en el mundo ¿ah, pero aquí en México no? no, estamos en proceso de para convertir una flota ¿pero en dónde? aquí en México ¿pero qué empresa lo va a hacer o es el comienzo es una empresa es una empresa particular tiene una flota de más de dos mil unidades ahorita no estoy en libertad de decir el nombre de la empresa porque los acuerdos firmados de confidencialidad es una empresa muy importante que tiene presencia a nivel nacional que tiene una flota de dos mil camiones en México en otros países convertidos existen ya camiones de basura convertidos que no solamente es el pesaje el tonelaje o el recorrido que hace en la autonomía sino también la compactación los pistones para compactar la basura necesitan energía entonces tienes que tomar en cuenta esa energía para saber qué baterías son las que debes de utilizar ¿y por un ejemplo qué países hay en el mundo? Australia Estados Unidos Inglaterra Francia Canadá España son los que ya tienen camiones de basura eléctricos ¿alguien por...? Mucho gusto José Sabemos que como cualquier manchada en la situación hay vínculos que se puede apoyar a la comida que se entiende por el mundo de la batería Mi pregunta está relacionada con el tema de la dificultad ¿cómo o cuáles son las recomendaciones admonias para maximizar el aporte de la batería y así con los vehículos que se entiende en el día como cualquiera de los objetos de un propiedad ¿cuáles son las recomendaciones para maximizar esta nivel de eléctricos de la batería Ok uno de los elementos creo que el motor no es el elemento principal de un vehículo eléctrico el elemento principal de un vehículo eléctrico son las baterías ¿qué es lo que tienes que hacer para preservar más tiempo esas baterías? eso es lo que acaba de comentar no cargar siempre tu vehículo al 100% y no descargar esa batería al 100% ojo tampoco es recomendable estarlo cargando siempre en estaciones de carga rápida ¿por qué? porque las baterías se calientan entonces una carga rápida calienta esa batería no para producir un incendio pero calienta el tema de degradación es que las células llevan una película plástica en medio para evitar un corto entonces cuando se calientan gradualmente esas células se van esa película se va degradando y hace que hay un pequeño cortocircuito entre ambas células y eso va degradando la batería entonces es por eso que se degradan las baterías cuando se calientan por eso hasta las células te dicen no lo calientes al 100% porque si tú lo tocas se calienta eso es uno de los principales elementos que se tienen que tomar en cuenta que no cargan siempre en estaciones de carga rápida por eso comenté al principio mejor lugar es tu domicilio en un tomacorriente conversional cargas tu vehículo o en estaciones tipo 2 que su carga es semi rápida pero que no llega a este proceso de calentar las baterías ese es uno de los elementos importantes de no dejar descargado completamente el vehículo y no cargarlo siempre al 100% es uno de los elementos motor no hay un mantenimiento preventivo como el motor no es de que pues este tengas que echarle aceite lubricarlo nada de ese tipo ni el motor ni las baterías las baterías están selladas no es como las baterías de ácido plomo que échale agüita échale agüita y échale acidito para que desulfata las terminales para que tenga buen contacto no hay esa parte entonces ese es prácticamente el cuidado lógicamente los demás mantenimientos es más hasta en los frenos los vehículos todos los vehículos eléctricos tienen un sistema regenerativo o freno regenerativo que se le llama al momento que tú desaceleras o quitas tu pie del acelerador el motor por sí solo frena o deja de girar eso produce que la unidad frene y entonces tú maximizas la vida de esos frenos mucho entonces también vas a ahorrar dinero y mantenimiento en los sistemas de frenado entonces es mantenimiento en amortiguadores en en mover el vehículo en la alineación balanceo y los demás sistemas de luces altas todo ese tipo de cuestiones el cambio de sistemas de filtros eso es yo te voy a decir que 2016 para acá tengo la fortuna de tener vehículo eléctrico por lo mismo que tenemos que probar los vehículos en condiciones extremas los vehículos en mi vehículo lo llego a conducir al 0% precisamente para ver cómo se descarga la batería qué sucede porque como todo en el mundo el fabricante nos dice maravillas pero la realidad es otra entonces yo si conduzco mi vehículo por por checar que cómo es un vehículo eléctrico dejar de conducirlo a gastarme la batería al 100% cargarlo volverlo a descargar para ver cómo funciona y tú vas a decir una cosa es una maravilla o sea yo no he visitado un taller mecánico de 2016 a la fecha o sea no lo he visitado no he ido a que me pasen la verificación no he ido a que afíname para pasar la verificación o para dar un brinco ¿no? este sabes que ella se me este el árbol las bujías el radiador todos estos temas desaparecen con los vehículos eléctricos ¿vale? pero me imagino entonces que digo no dudo los motores eléctricos son muy buenos y el cero mantenimiento bueno o mínimo pero me imagino que en el momento que fallan ya fallaron ¿no? o sea de golpe como cualquier componente eléctrico ¿no? y eso cada cuánto llega a suceder hasta el millón de kilómetros es la garantía pero ustedes tienen algo así como que nosotros garantizamos un millón pero hemos visto que la media es de un millón y medio por ejemplo como lo que dice este boomings o todos ellos ¿no? que dicen ah pues un millón y medio sin abrir un motor ¿no? sin pagar un motor ¿no? que es la garantía que es más o menos como cuánto es el motor eléctrico hasta ahorita de los vehículos eléctricos ya de fábrica y que se venden no hay uno que haya fallado no hay uno que haya fallado no hasta ahorita porque bueno los automóviles o camiones fabricados en serie son actuales entonces no han llegado a su límite ¿no? los que han pasado siguen trabajando y si cuando falle un motor o cuando llegue a fallar lo que vas a hacer es cambiar ese motor y ponerle otro más barato o sea no es el mismo el precio de hoy que cuando lo cambies en más de 10 años va a ser más económico y mucho mejor motor mucho mejor eficiencia porque es como los celulares cada rato están saliendo mejores motores con mejor autonomía con mejores condiciones para mayor torque menor uso de energía para los vehículos entonces ¿qué quiere decir? que ni te vas ni te vas a preocupar por eso o sea lo que decía lo lo importante es más las baterías ¿no? los motores son súper eficientes los motores eléctricos son muy recomendables son casi impermeables al polvo al agua o sea la gente que tiene un mito dice oye si me meto una inundación bueno si te metes una inundación como todo vehículo te vas a quedar parado pero no porque no porque si en la misma altura de la inundación te va a molar el vehículo eléctrico de gasolina o diésel te lo va a fregar pero en este caso no lo prendes el motor paso de inundación lo limpias es como el ejemplo que les decía del gino sufrió una inundación se dañó el sistema híbrido pero el motor está intacto o sea el motor se preservó no sufrió ningún daño ninguno de sus componentes el motor eléctrico el motor eléctrico el de gasolina y eso afortunadamente tampoco le sucedió pero si es proceso si es porque es un probable que le pueda entrar agua al de combustión como te digo los otros son casi impermeables y hay muchos videos en youtube donde pueden ver vehículos eléctricos entrando son pruebas que se tienen que hacer de fijo entrando a inundaciones para probarlos pero el bit en Tesla que le pasó ah bueno es que lo quisieron utilizar de chalupa no pensó que estaba en Xochimilco pensó que iba a pasar porque su ideología es que es un super auto yo me voy a pasar y pues no no pasó pero porque no y no es una lancha es un vehículo no alguien más es como las bodas pregunten ahora o caen para siempre claro que sí porque lo digo porque hemos desde 2017 hemos hecho estos estudios comparativos no alguna vez alguien de la industria de autotransporte fabricante de vehículos me dijo es que no es lo mismo no convertir un vehículo que fabricarlo no no es lo mismo que yo lo fabrique yo diseñé el vehículo y que le puse mi ingeniería mi expertiz mis motores a que llegue a alguien y haga una reingeniería y ese vehículo lo haga eléctrico entonces le dije pero pues cuál es la diferencia o sea el motor es un motor diseñado para ser usado en la industria automotriz las baterías son diseñadas para hacerse utilizado en la industria automotriz que cumplen normas nacionales internacionales es que la industria va a perder porque entonces la industria va a dejar ya no va a vender vehículos de combustión porque ustedes los van a transformar digo pues los vehículos que se van a transformar son de combustión quiere decir que van a seguir vendiendo para que la otra industria los transforme en eléctricos o sea no hay pérdida ¿no? ¿cuánto sale? entre un 40 y 60% de ahorro eso es lo que sale en menos y estamos hablando puede ser desde un vehículo nuevo a uno ya usado los nuevos pues tienes que comprar una unidad nueva todo su motor todos sus componentes los puedes revender que ya no los vas a utilizar los puedes revender para tener una recuperación económica y lo más importante lo que vas a hacer son los ahorros en combustión en diésel en mantenimiento esos son los ahorros importantes un taxista un ejemplo rápido un taxista que consume más de 12 mil pesos en gasolina hoy por hoy en la Ciudad de México o en otra de las entidades puede tener ahorrarse esos 12 mil pesos porque está quemando su dinero es la realidad porque aparte de pagar en la unidad está quemando su dinero para poder realizar su trabajo cuando tiene una unidad eléctrica trabaja menos o gana más porque ya no va a destinar ese dinero a compra de combustibles combustibles no ahorita aún aún ahorita una carga para un vehículo más o menos de una autonomía de 300 kilómetros está saliendo en 40 de 40 50 pesos les agradezco mucho gracias cualquier duda estamos en el stand E19 2021 cualquier duda que quieran ahí voy a estar para atenderlos con mucho gusto muchas gracias marco bueno en nombre de sesvia hacemos entrega de su reconocimiento como agradecimiento a la participación al ciclo de conferencias en seguridad vial muchísimas gracias gracias a todos gracias gracias